Continuamos con Claudio y una información. Sí, porque hay un curso presencial de rehabilitación auditiva de la sordera y de la hipoacusia en la infancia, dictado por la fonodióloga Mariela Grossi. Va a ser el sábado 18 de septiembre en Boulevard Oroño, 497 en Rosario. La inscripción y consultas pueden hacerla a www.lenguajeaprendizaje.com.ar. Son cupos limitados. Así es. Nos vamos ahora al consultorio del doctor Abdala. ¿Cómo no? Porque vamos a hablar de artritis psoriásica. Vamos con él.